Marina Garay Cavada, madre del Edil de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, fue secuestrada este martes 11 de mayo, así lo dieron a conocer las autoridades estatales. Un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Fuerzas Federales fue implementado para dar con el paradero de quien ha sido también exalcaldesa del municipio, además exdiputada local y federal. El reporte informó que la exfuncionaria se encontraba en un negocio particular cuando se la llevaron en una camioneta. El gobernador del estado de Veracruz manifestó en una conferencia de prensa que es contexto de mucha preocupación lo que ocurre en dicho municipio, esto luego de que posiblemente policías municipales estén involucrados en la fuga de un presunto delincuente hace unas semanas. También puntualizó que su administración lanzó un operativo de búsqueda en la región y la Fiscalía General del Estado ya presentó todo el apoyo al municipio tras el secuestro de su madre. García Jiménez expresó que se va a investigar a fondo el caso y a dar con los responsables de la privación ilegal de la libertad de esta persona y para esto intervienen todas las fuerzas de seguridad estatales, Guardia Nacional y Marina. Mientras tanto, la Comisión Estatal de Búsqueda hace un trabajo para la localización inmediata a partir de una notificación, ya sea por los familiares o la noticia que se otorgue. Agradezco la voluntad que ha demostrado todas las instrucciones de gobierno, tanto estatal como federal, para intervenir en este tema de mi madre. Les pido de la manera más atenta que por favor se retiren del tema, que nos dejen a nosotros como familia tomar las decisiones. Estamos reunidos y esperando cualquier tipo de comunicación. A los medios de comunicación les pido de la manera más atenta mesura y prudencia. Se trata de mi madre. Y a las personas involucradas les digo que tengan paciencia, que estén tranquilos. Nosotros queremos que esto se les pueda resolver y estoy dispuesto a lo que tengan que hacer. Cualquier cosa que se tengan que hacer, estoy dispuesto a hacerlo. Si tengo que ser yo el que tome el lugar de mi madre, lo hago con gusto. Una mujer valiente que tome el lugar de su hija. Aquí estoy. Saben mi teléfono y los estoy esperando. Muchísimas gracias.